Aquí no estoy viéndole la cara a este retorno, o sea, de tu parte, yo veo que esta persona sí sabe, está bien consciente, porque en verdad también, esta persona está bien consciente que le va a tocar luchar bastante fuerte para una vuelta, ¿por qué? Vuelvo y te lo repito, porque se alejó sin compasión, porque ahora sabe lo que es perder, porque a lo mejor puede ser que te vea con alguien y le quiera dar la tocoquera, le quiera dar como quien dice la calambrina, y esta persona no se va a dejar, no va a querer, va a querer luchar, quizás por esa relación. Pero ahora esta persona va a entender cuál es ese juego, cuando juegan a querer o cuando te dicen te quiero o no te quiero, porque tú no le estás dando a esta persona ninguna esperanza, pero si esta persona tiene la duda, me querrá todavía, no me querrá, y tú no le terminas de hablar claramente.